El brote de ébola en Uganda está evolucionando rápidamente, un mes después de que se registrara la enfermedad en el país de África Oriental, alertó el jueves un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud, que describió una situación precaria para los trabajadores de la salud. Uganda declaró el brote de ébola el 20 de septiembre, varios días después de que la enfermedad contagiosa comenzara a propagarse en una comunidad agrícola rural. Desde entonces, el ébola ha infectado a 64 personas y ha matado a 24, aunque las cifras oficiales no incluyen a las personas que probablemente murieron de ébola antes de que se confirmara el brote. Al menos tres de los pacientes confirmados viajaron desde la zona del brote en el centro de Uganda hasta la capital Kampala, a unos 150 kilómetros de distancia. Los temores de que el ébola pudiera propagarse lejos del epicentro del brote hicieron que las autoridades impusieran un confinamiento, incluidos toques de queda nocturnos, en dos de los cinco distritos que reportaron casos. Rosalba Ruiz, Associated Press.